Bien Solo ahí, no se mueva de la mano del Señor, siempre ahí Porque de tal manera amaste salmundo Que enviaste a tu hijo con amor profundo Y he pensado, donde estaría hoy si no fuera por ti En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada, el corazón desnudo Dile pero llegaste tú, pero llegaste tú Y justo a tiempo, cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti No, 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 por eso yo no puedo vivir sin ti Mi Señor escóndeme en el juego de tu corazón Porque de tal manera amaste salmundo Enviaste a tu hijo con amor profundo Y yo he pensado, donde estaría hoy si no fuera por ti En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada, mi alma oxidada Mi alma oxidada, mi alma oxidada, el corazón desnudo Dile pero llegaste tú, pero llegaste tú Pero llegaste tú, justo a tiempo Cuando caminaba por el mismo infierno Cuando caminaba por el mismo infierno No, 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 por eso yo no puedo vivir sin ti Mi Señor escóndeme en el hueco de tu corazón A ver los jóvenes, levanten la mano los jóvenes Dile Señor guarda mis manos Guarda mi corazón Señor Guarda mis pies Mis oídos Señor Guarda mis ojos Señor Escóndeme Porque yo no puedo vivir sin ti Señor En tus manos estamos seguros Señor Guarda los jóvenes Señor Escóndeme Por eso yo no puedo vivir sin ti No, 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 por eso yo No puedo vivir sin ti No, 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 por eso yo Yo no puedo vivir sin ti Mi Señor escóndeme En el hueco de tu corazón Escóndeme Escóndeme En el hueco de tu corazón Escóndeme Escóndeme En el hueco de tu corazón ¿Puede decirlo? Por eso yo Por eso yo Y por eso yo No puedo vivir sin ti Mi Señor Escóndeme En el hueco de tu corazón Dígalo Escóndeme En el hueco de tu corazón Última vez Escóndeme En el hueco de tu Díselo Dalgén Arará Y Ará 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 El Mundo de la Ciencia Yo pensaba en ti, Señor. Pensaba en ti, Señor, y pensaba en ti en el cielo. Las estrellas de plata, jóvenes, nubes de algodón, luz de media luna, luz de media luna, el calor de tu sol, la naturaleza. Véngase, los jóvenes. Me habla de ti, la lluvia y el viento, la lluvia y el viento, todo me recuerda a ti. La iglesia, póngase de pie, vamos. Amor, la mano se arriba, Jesús, mi eterno amor. Véngase, mi muchacho. Y te doy, solo a ti, mi corazón. Amor, Jesús, mi eterno amor. Amor, Jesús, mi eterno amor. Sin ti yo no podría vivir. Sin ti yo no, 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 yo no podría vivir. Véngase, los jóvenes también. En cada latido, en cada suspiro, te digo, te amo. Amor, ¿cuánto esperan que vuelva el Señor, que vuelva? Espero que vuelva por mí. No hay espacio ni tiempo sin ti. Solo tu presencia, solo tu presencia me llena de ti. No hay espacio ni tiempo sin ti. Amor, amor. Dice las estrellas de plata y las nubes de algodón. Vamos jóvenes, iglesia, cántanos conmigo. Las estrellas de plata. Las nubes de algodón. Las nubes de algodón. luz de media luna, luz de media luna, el calor de tus ojos, la naturaleza, me habla de ti, me habla de ti, la lluvia y el viento, la lluvia y el viento, todo me recuerda a ti, por eso te amo Dios, amor, Jesús mi eterno amor, te doy a ti mi corazón, yo te doy a ti mi corazón, solo a ti mi corazón, amor, amor, Jesús mi eterno amor, yo sin ti no puedo vivir, sin ti no, 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 no podría vivir, en cada latido, en cada latido, en cada suspiro, te digo te amo, amor, Jesús mi eterno amor, dile Señor, te doy a ti mi corazón, te doy solo a ti mi corazón, solo a ti mi corazón, amor, amor, Jesús mi eterno amor, sin ti no puedo vivir, sin ti no, 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 no podría vivir, en cada latido, en cada latido, en cada suspiro, te digo te amo, amor, ábre tu boca y cántalo conmigo, dice, que digo te amo, que digo te amo, digaselo Señor, que digo te amo, chulo Señor, o alzañoro, chulo Señor, chulo yo, a ti mi corazón, eres un amor, un aplauso Señor, no duro mancare, un aplauso Señor bien fuerte, un amor, un amor, doise, un amor, Que yo pueda ver lo que estás haciendo de mí Que yo pueda ver lo que estás haciendo de mí Mi corazón ha creado tu presencia Mi alma entrega a tu alma Solo quiero, solo quiero recibir un dolor en tu dolor Mi ilusión, mi ilusión, me pueda hablar por más Que yo pueda ver lo que estás haciendo de mí Mi corazón ha creado tu presencia Mi alma entrega a tu presencia Mi alma entrega a tu presencia Mi alma entrega a tu presencia Mi ilusión, mi ilusión, me pueda hablar por más Que yo pueda ver lo que estás haciendo de mí o no 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 o no 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 o no no Señor, tú te crees, y yo pueda ver, y yo pueda ver, lo que estás haciendo en ti, me va a tratar de hacer, tú te crees, Señor, tú te crees, y yo pueda ver, y yo pueda ver, lo que estás haciendo en ti. Señor, tú te crees, y yo pueda ver, y yo pueda ver, lo que estás haciendo en ti, me va a tratar de hacer, tú te crees, y yo pueda ver, lo que estás haciendo en ti, me va a tratar de hacer, tú te crees, y yo pueda ver, lo que estás haciendo en ti, me va a tratar de hacer, tú te crees, y yo pueda ver, lo que estás haciendo en ti, me va a tratar de hacer, tú te crees, y yo pueda ver, lo que estás haciendo en ti, me va a tratar de hacer, tú te crees, y yo pueda ver, lo que estás haciendo en ti, me va a tratar de hacer, tú te crees, 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 tú te está siendo en mí unir teniendo fe pues el amo y mi vida aprobó el sol Puedo ver, llorarte, y llorarte, y llorarte, y llorarte, hoy, Dios es mi asunto, solo en ti esperaré, y llorarte, 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 y llor Quiero acabar adelante, y quiero acabar, y yo siento que, como a su mano, como a su mano, hoy, contra viento de la guerra, contra viento de la guerra, en 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 la guerra,ortan el agua, Mi Señor, mi amor, mi amor, Señor Le llené a mis manos, a ti, Señor Tengo fe, aquí está la que puede ser La fe, te manda en la alma, Señor Tengo fe, mi Señor Te va a dar, te va a dar Tengo fe, aquí está la que puede ser Esperando, mirando de su amor Lo que dice no Tengo fe, aquí está la que puede ser Quiero ganar Tengo fe, aquí está la que puede ser Esperando, mirando de su amor No me muere por ti, porque Yo te lo sé Ami, la, 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 la Y el Señor, mi amor, mi amor, mi amor Y el Señor, mi amor, mi amor, mi amor Ami Señor, mi pensamiento es Tú Señor, mi pensamiento es Tú A ver, monito, toda mi vida Toda mi vida es Tú Señor, toda mi vida es Tú Vamos Señor, toda mi vida es Tú Señor, toda mi vida es Tú Acérquese a su esposita, nota lo que dice, matrimonio, matrimonio, hazlo un beso, busca tu viejo, busca tu viejito. Hoy el matrimonio está siendo atacado, nosotros somos pro familia, amén. No dejamos que creen en la familia. Vamos, enamora a sus señores, enamora a sus parejas, les te amo mi amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el sentir el cariño, porque tú me has dado el cariño y me has dado el amor. Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado el cariño, porque tú me has dado el cariño y me has dado el amor. Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, me has dado el cariño y me has dado el amor. Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado a desistir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Y porque tú me has dado la vida Y porque tú me has dado a desistir Y porque tú me has dado a desistir cariño Y me has dado amor Y me has dado a desistir 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 Y al fin te encontré Y me has dado a desistir 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 Conocerte más, Señor, que le quiero más de ti, víctame. Y tanto tiempo busqué, a fin te encontré, y a fin te encontré. No quiero más nada, no quiero más nada, solo conocerte más, solo conocerte más, solo conocerte más. Conocerte más, solo conocerte más, solo conocerte más, solo conocerte más. Conocerte más, solo conocerte más. Mimbroroso, algunos callados, diferentes emociones, pero a mí no me pasaba nada. Y yo me decía a mí mismo, Roberto, ¿qué te pasa? Todo el mundo está... Sí, sí, bueno, como usted quiera, maestro. Gracias, muchachos, buena gente esto, ¿eh? Ahora, pero que suene bonito como yo soy. Súbelo, sí, mío, sí, mío, dale, dale, súbelo, súbelo, súbelo. Eso es, ahí, güey, llegué, llegué. ¿Ya estoy? Oye, y estaba ahí frente a la tumba, y entonces entré a la tumba, y cuando salí de la tumba de Jesús, no me pasaba nada. Y de repente le digo a mi esposa negra, estírame una foto, y me dice, ¿qué te pasa? Y me eché a reír, afuera de la tumba de Jesús, crucé las piernas y me reí. Y me dice, ¿y por qué te ríes? Le digo, porque la tumba está vacía, me he reventado. Dice, amén, hermano. Amén, hermano, porque tú estás contenta. No hay por qué llorar a nuestro reventador, vive. Amén, hermano. Y vamos a ver un día al maestro. ¿Cuánto dicen aleluya? Claro que sí. Vamos a ver al maestro. A ver, acompáñame con la manita. Así, ¿eh? ¡Damos un grito en el público! 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 Un día yo veré a Jesús y tal como es, aleluya, veré en su rostro, veré a Jesús, tal como es, tal como es. No creo en un Cristo vencido, no creo, no creo, en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor, yo creo en un Cristo y de nuestro arregle, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto lo espero, mi verde cara a cara, así es mi esperanza, y también mi fe. Un día yo veré a Jesús y tal como es, aleluya, veré en su rostro, veré en su rostro. Jesús y tal como es, venga conmigo, aleluya, veré en su rostro. Un día yo veré a Jesús y tal como es, aleluya, veré en su rostro. De verdad que veré a Jesús y tal como es, aleluya, veré en su rostro. Y a su nombre, súbela, súbela. Dale un codazo al que está a tu lado, dile, estoy enamorado del Señor, dígaselo, dígaselo. Y yo tengo un nuevo amor, el corazón no me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, como dice, jamás imaginé, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida, una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento en esta noche que tengo ganas y de volar al firmamento, gritarle al mundo, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Que ya encontré, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad. Y nunca yo me cansaré, de repetir hasta el final, que ahora yo, tengo un nuevo amor, amor. Y el corazón no me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo, te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo, tengo un nuevo amor, y yo, tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. A ti, Señor, aquel que le dio a mi vida, una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y dale un grito de jubileo. Y dice, amo, yo amo. Su voz dulcísima, en respuesta cuando llamo. Y sus ojos tiernos, sus ojos tiernos, hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser, por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad. Y nunca yo me cansaré, de repetir hasta el final, que ahora yo, y tengo un nuevo amor, 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 amor. El corazón no me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y a su nombre. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y a su nombre. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. A ver un grito de jubileo. Oye lo bien. Hace 14 años, 14 años que no me canso de decirlo. Señor, desde el día en que te conocí, realmente he sido el hombre más feliz. Por eso viajo por el mundo diciéndole a la gente que tú eres un Dios maravilloso Que tú existes y que tú eres real Y aunque la ciencia te niegue, yo digo que tú eres real Dios Estoy enamorado de ti Te amo Dios Sí Dios Y tengo un nuevo amor, 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 amor El corazón no me late sin parar Hay uno que le ha dicho que amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz ¡Gracias por ver el video! ¡Fuerte el aplauso a tu amor, Jesús! 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 Que no está en el cielo delante del trono del Señor Vamos, mueva los teléfonos, ¿quién se oye? Vamos, Honduras Y busca la paz y olvide de todo Y busca la paz, que viene de Dios, que viene de Dios, que viene de Dios, que viene de Dios Vamos a darle un aplauso a Él, al Príncipe de Paz, Jesucristo Vamos, 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 Sinaí, ¿dónde está la gente de Sinaí? ¿Dónde está la gente de Honduras? Sinaí, alaba al Rey, que bonito Sí, Señor, la paz de Dios sobre usted, sobre Honduras Sobre nuestra patenada que está sufriendo Sobre Nicaragua que lo necesita Busca la paz y olvide de nosotros Dice Busca la paz, que viene de Dios Y busca la paz y olvide de nosotros Busca la paz, que viene de Dios Cándalo Y busca la paz y olvide de nosotros Y busca la paz, que viene de Dios Cándalo Y busca la paz, que olvide de nosotros Y busca la paz, que viene de Dios, que viene de Dios Y busca la paz, 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 que viene de Dios Amén Fuerte el aplauso al Rey Amén Amén Perfecto Muy bien Muy bien Amén Gracias. 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 Solo ahí, no se mueva de la mano del Señor, siempre ahí. Porque de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu hijo con amor profundo, yo he pensado, ¿dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo, mi alma oxidada, el corazón desnudo, dile pero llegaste tú, pero llegaste tú. Y justo a tiempo, cuando caminaba por el mismo infierno, por eso yo no puedo vivir sin ti, por eso yo no puedo vivir sin ti, no, 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 por eso yo no puedo vivir sin ti, mi Señor escóndeme en el juego de tu corazón. Porque de tal manera amaste al mundo, enviaste a tu hijo con amor profundo, y yo he pensado, ¿dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo, mi alma oxidada, mi alma oxidada, mi alma oxidada, el corazón desnudo, pero llegaste tú, pero llegaste tú, justo a tiempo, cuando caminaba por el mismo infierno, por eso yo no puedo vivir sin ti, no, no, por eso yo no puedo vivir sin ti, Mi Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón A ver los jóvenes, levanten la mano a los jóvenes Dile Señor, guarda mis manos, guarda mi corazón Señor Guarda mis pies, mis oídos Señor Guarda mis ojos Señor, escóndeme Porque yo no puedo vivir sin ti Señor En tus manos estamos seguros Señor Guarda los jóvenes Señor Escóndeme Por eso yo no puedo vivir sin ti No, 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 por eso yo No puedo vivir sin ti No, 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 por eso yo Yo no puedo vivir sin ti Mi Señor, escóndeme Escóndeme en el hueco de tu corazón Escóndeme en el hueco de tu corazón Escóndeme ¿Puede decirlo? Por eso yo Por eso yo Y por eso yo No puedo vivir sin ti Mi Señor Escóndeme En el hueco de tu corazón Dígalo Escóndeme En el hueco de tu corazón Última vez Escóndeme En el hueco de tu Díselo Escóndeme Venga por aquí Venga, vámonos jóvenes conmigo aquí Venga, jóvenes Amándote Venga, jóvenes Mirando al cielo Mira para acá Mira para acá Contemplaba la hermosura Ah, no Que hay en mí Venga, mírame para acá Venga, mírame para acá Eso Amándote Los jóvenes Así la mano arriba Mirando al cielo Yo pensaba en ti, Señor Pensaba en ti, Señor Y pensaba en ti, en el cielo Las estrellas de plata Jóvenes Jóvenes Nubes de algodón Luz de media luna Luz de media luna El calor de tu sol La naturaleza Venga, se los jóvenes Me habla de ti La lluvia y el viento La lluvia y el viento Todo me recuerda a ti La iglesia, póngase de pie Vamos Amor, las manos arriba Jesús, mi eterno amor Venga, se mi muchacho Y te doy Solo a ti Mi corazón Amor, Jesús, mi eterno amor Amor, Jesús, mi eterno amor Sin ti yo no podría vivir Sin ti yo no, no, no Yo no podría vivir Venga, se los jóvenes también En cada latido En cada suspiro Te digo Te amo ¿Cuánto esperan que vuelva el Señor? Que vuelva Espero que vuelva Por mí No hay espacio Ni tiempo Sin ti Solo tu presencia Solo tu presencia Me llena Me llena De ti De ti Amor 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 Jesús, mi eterno amor Te doy Yo te doy Yo te doy A ti Mi corazón Solo a ti Mi corazón Amor Amor Jesús, mi eterno amor Yo sin ti no puedo vivir Sin ti No, no, no No podría vivir No podría vivir En cada latido En cada latido En cada latido En cada suspiro Te digo Yo te amo Amor Amor Jesús, mi eterno amor Amor Jesús, mi eterno amor Amor Sin ti Sin ti Yo no puedo vivir Sin ti Yo no, no, no No podría vivir En cada latido En cada latido En cada suspiro Que vivo Te amo Amor Abre tu boca y cántalo conmigo Dice Que vivo Te amo Dígaselo al Señor Dígaselo al Señor Que vivo Te amo Dígaselo al Señor Dígaselo al Señor Que vivo Te amo Un aplauso al Señor Bien fuerte Un placer Un placer Un placer Un placer Que yo pueda ver Lo que estás haciendo de mí Un placer Un placer Un placer Un placer que no pueda ver lo que estás haciendo aquí, mi corazón ante la tu presencia, mi alma la estrella a tu alma, solo quiero, solo quiero recibir un don en tu amor, mi ilusión, mi ilusión, me pueda dar por la paz Señor, por mi ser, mi ilusión, mi ilusión, mi ilusión, mi ilusión, me pueda ver lo que estás haciendo aquí Señor, por mi ser, que tu pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo aquí Mi corazón, la piedra, tu presencia, mi alma, mi estrella a tu alma, solo quiero, solo quiero recibir un don en tu amor Mi ilusión, mi ilusión, me pueda dar por la paz Alegría Tremendo 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 Si yo no lo busqué Y no puedo ver, y no puedo ver Lo que estás haciendo en ti Y no lo busqué Y no puedo ver, y no puedo ver Y no puedo ver, y no puedo ver Lo que estás haciendo en ti Y no puedo ver, y no puedo ver Lo que estás haciendo en ti Y no puedo ver, y no puedo ver Lo que estás haciendo en ti Y no puedo ver Lo que estás haciendo en ti Y no puedo ver Y no puedo ver, y no puedo ver 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 Lo que estás haciendo en ti Lo que estás haciendo en ti Y no puedo ver Y no puedo ver Y yo siento que, como a su mano, como a su mano hoy, y como a su mano la blanda, como a su mano, como a su mano, como a su mano, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!